¿Qué es la escuela de Ensenada? Y se han llevado elementos de música, o sea, dos guitarras, un bajo, se han llevado también plata de cooperadora y todas las luces de emergencia que había, que alrededor de 15 más o menos. ¿Rompieron una ventana para poder ingresar? Sí, sí sacaron las rejas de la ventana que da al pasaje donde se encuentra ubicada la escuela.